¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos. Gusto, placer, ¿eh? Reencontrarme con ustedes. Bueno, hoy desde un lugar muy, pero muy lejano, un poquito más de mil kilómetros de distancia. Nos vinimos con Mirta, una escapada de esa que se necesita normalmente, pero siempre en contacto con ustedes, siempre con el Semanario El Bocón. Primero que nada, agradecer enormemente a todas las personas que ayer compraron el Semanario El Bocón en los kioscos de todo el país. Muchísimas gracias. En especial también a todos aquellos que son suscriptores de nuestro Semanario, es decir, que lo reciben en su casa. En el interior hay muchísima gente que lo recibe desde hace años, desde que El Bocón comenzó. El domingo 2 de febrero vamos a cumplir 24 años, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? A todos ellos muchísimas gracias y a todos los nuevos suscriptores de Montevideo que lo empiezan a recibir como un nuevo servicio también, recontra agradecido enormemente que nos den esa posibilidad y apoyen de esta manera la forma nuestra tan especial de ser periodismo. Muy agradecido a todos aquellos que reciben el Semanario también en su celular, que es una nueva forma, para mí es milagroso, a la de mía y al ver visto todos los cambios en comunicación, en informática que se han generado y uno haber podido prenderse para no quedar rezagado. Bueno, para mí es algo maravilloso, prácticamente un milagro todas las mañanas de los jueves bien temprano cuando a todos los suscriptores que pago, que pagan sus 100 pesitos en hábitat para recibir todo el mes, por 100 pesos todo el mes, las cuatro publicaciones. La verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias por ese apoyo. Es muy importante para nosotros, no solo la parte económica, que como ustedes ven es una cifra realmente pequeña, pero sí el apoyo, todo sirve, la parte económica también por supuesto, pero la parte de confianza en uno, la alegría de uno mantenerse vigente, aprendiendo lo que es el PDF, cómo mandarlo, de qué forma, trabajarlo en el celular, en fin, la diagramación, las fotos, Photoshop de las fotos para que queden bien, que queden claras, en fin. La verdad, todo eso para mí es milagroso aún porque viví toda aquella época que no era así. Bueno, les digo dónde estamos para que no esté el misterio acá con Mirta. Estamos en este momento en un hotel, en el cuarto piso, con una vista maravillosa. Voy a mandar fotos ahora y vamos a hacer pequeños videos durante todo el día también. Ayer nos vinimos a Brasil, entramos por el Chuy, a Brasil, y llegamos en una maratónica jornada de mil kilómetros en La Bocona, a Torres, un balneario precioso que está entre Florianópolis y Porto Alegre. Y ahora ya salimos, terminamos el programa y salimos y nos vamos rumbo a Camboriú. Tenemos otro tirón de trescientos y pico de kilómetros. Para los mil ochenta de ayer no es nada, pero está lloviendo acá, está lloviendo, las nubes bajas, está feo, de verdad. Y llegamos ayer de tardecita y nos instalamos acá en el hotel, salimos a hacer una caminata por acá nomás, cortita. Bueno, los temas, vamos a los temas y los vamos a tener informados de nuestro viaje con mucho gusto, enviándole a toda la red de personas que ya son casi, casi estamos al llegar, yo creo que el 2 de febrero vamos a festejar los 24 años del Bocón y los 15.000 personas que reciben la distribución de esta cadena de la buena onda. Así que con todo, con las mismas ganas de siempre. Los temas que están, de Manini Intendente, es uno de los temas que se va a hablar, que es tapa de todos los diarios del Uruguay hoy, y que hábilmente Cabildo Abierto pone arriba de la mesa, porque estaba todo el pescado vendido para que voten. La coalición multicolor, o sea, los cinco partidos, bajo el lema Partido Independiente. Y el candidato único sea el periodista Sotelo, Gerardo Sotelo. Yo ya di mi opinión de eso, no quiero decir que con esto Sotelo, porque después se malinterpretan, es deshonesto, lo que sea. Para mí, la peor decisión que se pueda tomar si se quiere competir con el Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo, es poner a Gerardo Sotelo. O sea, no existe Sotelo en el ámbito político, no tiene votos, no tiene carisma, es un muy buen periodista, y nada más inventado por el Partido Independiente para tratar de salvar el fracaso que finalmente fue con Sotelo y todo. Así que, si hacen eso, le están regalando la Intendencia al Frente Amplio inmediatamente, que ya tiene sus tres candidatos, ¿no? Villar, Cose y Martínez. Son tres candidatos distintos, que cada uno tiene su forma, y creo que es una buena propuesta del Frente Amplio para lo que tiene, que Martínez además haya vuelto y sea candidato, es importante para el Frente Amplio y para mantener la Intendencia. Yo creo que de los tres Martínez los roba, pero vamos a ver. Bueno, estaba, como les dije, todo el pescado vendido. Aquí, entre los blancos y los colorados, lo declaró tal, inclusive públicamente, resolver que no sea ninguno de los demás de ellos que sea el que vaya de punta y los demás atrás de ellos. Pero hay un impedimento, que no sé si muchos de ustedes lo saben, que aquel que estuvo en un partido, fue candidato y todo, no puede ser candidato por otro partido en la elección municipal para intendente. Entonces, por consiguiente, si es lema partido independiente o cabildo abierto, como salió ahora a ofrecer su propia candidatura, Manini Ríos, tiene que ser gente de ese partido que sea candidato. Puede ser también alguien que no sea de ningún partido o que sea de un partido pero que no haya participado en las últimas elecciones. En una palabra, todo es más difícil de encontrar nombres conocidos que tengan su importancia o su fama o su trayectoria y por qué no pueden haber participado de ese lema. Por consiguiente, sale Manini, que es un candidato mucho más potable, sin duda, que Sotelo, a competir con partido independiente que están flechados, que no se pueden ni ver. Hablemos las cosas claramente. La verdad de la milanesa es que el partido independiente durante toda la campaña electoral y antes también cuando aparece cabildo abierto, fue el principal detractor de cabildo abierto. De los militares, del partido de militares, de Manini Ríos, de otros militares que están junto a Manini. Mieres ha sido muy duro con cabildo abierto y cabildo no olvidó eso. Por más coalición que hicieron, hicieron coalición para votar juntos y para ganarle al frente del gobierno como finalmente le ganaron. Pero no se pueden ni ver, digamos, las cosas como realmente son. Se darán la mano arriba de un tablado, pero quererse no se quieren y se la tienen jurada. Y cabildo se la tiene jurada al partido independiente por más que diga que no o salgan a decir que no. Creo que la más sincera de todas fue Irene Moreira, la que va a ser ministra de transporte, esposa de Manini y senadora electa, que dijo que ella no está de acuerdo con votar en el lema partido independiente. Y después, posterior a eso, hubo una reunión y aparece el ofrecimiento del propio Manini con su propio lema a ser candidato único por la intendencia de Montevideo. Acá el error viene de antes. No miremos ahora, miremos para atrás un poquito. Acá sí querían votar todos juntos hace mucho tiempo que todos los otros partidos debían haber hecho una coalición real, no esta que no es una coalición, es la voluntad de varios partidos de estar juntos, pero una coalición real similar, espejo, a la del Frente Amplio, que tiene muchos partidos en su coalición, es también hacer una coalición y competir de igual a igual con el Frente Amplio. Pero no quisieron, hubo partidos que no quisieron de ninguna manera, en especial el Partido Nacional en su momento, cuando fue planteado por Edgardo Novik y yo sabía perfectamente cómo era todo ese trabajo que se hizo de una coalición. Y después todavía vuelven a tener el segundo fracaso cuando no logran poner con posibilidad de competir al partido de la concertación, el mismo partido que hace cinco años sí en la intendencia de Montevideo pudieron actuar todos juntos en ese partido con un candidato blanco, uno colorado y Novik, ahí aparece Novik en escena. Esa concertación, cuando se hicieron las internas, no llegó ni siquiera a los 500 votos necesarios para tener su convención y por consiguiente no se pudo participar. Esto que están haciendo ahora es un invento, un invento que para mí va al matadero, así lo digo rotundamente. Para mí es un manotón de aguado que no va a lograr competir con el Frente Amplio de la manera que lo están planteando. Yo quiero saber, a ver, le van a decir a todos los blancos, a todos los colorados, a todos los independientes, a todos los que tienen que votar a Manini Ríos como candidato único a la intendencia de Montevideo y tienen que votar otro lema que no es el de ellos y tampoco es un lema como la concertación que no es un lema de nadie. No, tienen que votar el lema de Manini Ríos, cabildo abierto. Me parece, la verdad, tirado de los pelos, una estrategia que no sea quién se le ocurrió, no sea quién se le ocurrió y además no se juegan porque los que deberían ser candidatos, acá, yo me pregunto, hago una pregunta mire que la estoy haciendo al aire, Pedro Bordaberri, que muchos, y me incluyo, opinan que sería un muy buen candidato a la intendencia de Montevideo, sin duda. ¿Estuvo en alguna lista del partido colorado? ¿Lo inhabilita de votar junto a Manini en cabildo abierto a la intendencia o junto a Sotelo en partido independiente a la intendencia de Montevideo? Porque si no participó en ninguna lista, Pedro está habilitado para poder ser candidato de otro lema que no sea el partido colorado. Ahora, a mí me pareció, en las redes, no me puedo acordar desde acá, que sí estuvo en forma, en un lugar secundario en alguna lista a modo de apoyo. No me acuerdo si no fue la del doctor Gustavo Subía, no recuerdo bien, pero me pareció verlo. Ahora, si no estuvo, podría sumar y ser candidato en un lema, ya sea, reitero, partido independiente o cabildo abierto. Un tema que para mí nació mal, cuando algo nace mal, nace mal. Esto que está haciendo Manini, y bueno, habría que preguntarle a Manini, dígame, general, usted se cansó de decir que no iba a ser ministro porque la gente lo votó para ser senador y ahora quiere ser intendente y no quiere ser senador? Y su esposa no fue candidata para ser senadora y termina siendo ministra? Es decir, está entrando en el juego de la política, la política inmunda, la estrategia, todo esto horrible que tiene la política que busca más la conveniencia del partido, del lema o la personal que la conveniencia de la gente. Hablemos de la gente y otra cosa. Pasemos a otro tema rápidamente. La ley de urgente consideración. Es largo el tema. Yo lo voy a analizar, lo estoy estudiando, la estoy leyendo, no es fácil, son casi 500 artículos, hay que leerlos bien, tengo que pedir ayuda para que se pueda interpretar, para hacer un comentario como ustedes se merecen, con conocimiento, con argumentos, con asesoramiento y decir qué me parece. En rasgos generales, me parece fantástica, la verdad. Y yo lo había adelantado. Vamos a tener muchas alegrías cuando el Partido Nacional largue la famosa ley de urgente consideración que tenía en reserva, y con lógica tenía en reserva, lo plantea ahora. Hay cosas ahí que a mí, yo digo, fantástico. Lo que les había adelantado de que no sea más obligatoria la ley de bancarización, me parece fantástico. Hay bárbaras, hay cosas bárbaras, la legítima defensa, el poder que se da a la policía. Me parecen realmente extraordinarios los titulares. Lo voy a analizar y lo vamos a ir comentando de a poco, para no aburrir en el programa, para que ustedes también puedan opinar y sobre todas las cosas interpretar. Acá hay mucho de interpretación, no solo la leche fría, sino después imaginársela como ley y cómo llega la ley. Lo que sí quiero hablar de la ley de urgente consideración es algo que no ha hablado nadie. No la leí en ningún diario, no la escuché en la televisión, en la radio, ninguno. Ni la oposición, que ahora es el Frente Amplio, que por supuesto le viene mal, que los derechos y la gran puta va a ser la oposición. La oposición ya está ubicada en oposición y los próximos cinco años serán oposición. Pero yo hay algo que quiero destacar y quiero que me sigan. Esto es muy simple. Acá no había que hacer ningún referéndum. Lo que hizo la rañaga de Bicín Sin Miedo es que si lo hubiera puesto en la ley de urgente consideración, se vota en el Parlamento y se hace. Entonces, a ver, ¿por qué hacen juntar 450.000 firmas para ir al referendo y después al referendo y la gran 7 sin una sola ley de urgente consideración se logra, se tiene el cambio que buscan personas? ¿Por qué? No, acá lo que, vuelvo a reiterar, algo que los debo tener cansados a todos ustedes de repetírselo, pero yo no me voy a cansar de repetírselo. Acá son siempre las dos palabritas mágicas. Acá todo se soluciona con las dos palabritas mágicas que se nuclean en esta ley de urgente consideración o lo que hizo el Frente Amplio durante 15 años. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de voluntad política. Esas son las dos palabritas mágicas. Si esta gente, esta mafia, esta asociación para delinquir que nos ha gobernado durante los últimos 40, 50 años, 60, 70 años, tuviera la voluntad política de hacer las cosas en favor de la gente, del pueblo, de los comerciantes, de las industrias, del pueblo trabajador, del que invierte, del que pone la plata, del que se juega por el Uruguay, del agro, de la gente rural, de los tambos, de un montón de gente que trabaja y trabaja, estaríamos todos muy bien. Pero no hay voluntad política porque por encima de la voluntad política está la voluntad partidaria, está la voluntad colectiva de los políticos y de cada uno de los partidos políticos. Y sobre todo, por encima de todo eso, está la voluntad personal de cada uno de estos personajes que lo único que supera todo para ellos es seguir colgado y chupando de la teta del Estado. Y esa teta del Estado, la leche que da esa teta del Estado, es nuestra plata, son nuestros aportes, son nuestros impuestos, los impuestos más caros del mundo. Entonces, al no haber voluntad política, estamos como estamos. Esta ley nos demuestra, nos prueba, que si hay voluntad política de un grupo de partidos, pueden cambiar todo y de la noche a la mañana. Porque esta ley la van a presentar el 2 de marzo, el 3 de marzo, y se va a aprobar el 8 de 10 de marzo por mayoría parlamentaria y a otra cosa mariposa, a otra cosa mariposa, chao, a otra cosa. Ahí se aprueba, entra en vigencia y ya no será obligatoria la ley de bancarización, como ejemplo simplemente. Todo lo demás también quedará vigente, pero ese es el ejemplo. Y acá hubo gente como el doctor Salle, o como la gente del interior, de los distintos departamentos, que lucharon y trabajaron para juntar firmas, para llegar a un referendo, para esto mismo, esto que con un dedito lo cambiaron. Bueno, y lo último, a ver, lo último que tengo para hoy, para comentarles, les reitero, los que recién se prenden, que estamos en Brasil, en Torres, con Mirta, y estamos siguiendo paso a paso todo lo que ocurre en Uruguay, escribiendo el bocón, en el móvil, en fin, bárbaro. Ayer tuvimos una experiencia, la cuento al final, Mirta, acá en el hotel donde vinimos, insólita, insólita. Me bajo a preguntar si hay habitación, le digo, bueno, queremos una habitación matrimonial, y el hombre me mira, levanta la vista y me dice, el bocón, ¿no? No, yo no podía creerlo. Bueno, resultó ser uruguayo, ser uruguayo espectacular, la verdad, no podíamos creerlo, que acá tan lejos conozcan el bocón, pero era uruguayo el hombre, era uruguayo. Lo último, hace ya un tiempo, hace un edil de Artigas, Francisco Bandera, del Partido Colorado, es un edil que yo quiero mucho, admiro, muy aguerrido, valiente, denunciante, y que lucha igual que el movimiento Bastallá, y que nosotros, por contra la corrupción y el despilfarro, en este caso de la Intendencia Departamental de Artigas. Y vaya que hay corrupción en la Intendencia de Artigas, vaya que el Intendente Pablo Karam, del Partido Nacional, díganlo claro, del Partido Nacional, ha hecho cagadas una atrás de la otra, y hoy la JUTEP, después de la denuncia que le hiciera el edil Francisco Bandera, ha enviado, me ha llegado ya, una definición increíble, lo ha analizado y todo, y lo mató. Miren, en el punto número 5, dice, finalmente, dice la JUTEP, la Junta Anticorrupción, se ha verificado la violación por parte del Intendente Departamental de Artigas, señor Pablo Karam, de los artículos 20, 21, 22, numeral 1, de la ley 17.060, y de los principios de probidad, artículo 11, legalidad y transparencia, si bien escapan a los cometidos específicos de la JUTEP, cabe señalar que se han constatado diversas violaciones a las normas que rigen las contrataciones por parte de la Intendencia, en situaciones dudosas, en las que con falta de respuesta de la propia Intendencia, no es posible llegar a conclusiones definitivas. Acá, lo que pasa es que la Intendencia no mandó información a la JUTEP, la información se la mandó el edil, y llegan a la conclusión, finalmente, de la violación, de los principios de probidad. ¿Qué es probidad? Probidad es integral, moral, es honradez, los principios elementales de honradez, contratando a toda la familia, con un claro nepotismo en la Intendencia del señor Pablo Karam, que con las licitaciones no dudosas, truchas que hicieron la Intendencia de Artigas, ahora en este informe de la JUTEP, quedan absolutamente claros, con testaferros, con gente que participa de los dos lados, del lado de la licitación que compra la Intendencia, y son funcionarios municipales. Estamos todos locos, pero todos locos estamos. Este hombre, Pablo Karam, que, reitero, pertenece al Partido Nacional, debe ir preso. Hay que terminar, hay que hacer la denuncia penal, y que lo manden en cana, y lo inhabiliten para cumplir cualquier función pública. Y el Partido Nacional, hoy, 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 si tiene los huevos bien puestos, si Luisito tiene ganas realmente de cambiar la forma de hacer política, como nos dijo durante siete meses en campaña electoral, tiene que echarlo a la mierda, tiene que echarlo a la mierda del Partido Nacional. No puede ser más. No, sin embargo, ¿a qué sector pertenece Pablo Karam? Al de Luis Lacalle Pou, porque pertenecía a la Rañaga, lo clavó a la Rañaga, y se pasó con Lacalle Pou. Y Lacalle Pou, poniendo cara de feliz cumpleaños, o cara de boludo, simplemente, lo abrazó, lo besó, y se lo llevó para él. ¿Por qué se lo llevó para él? Si sabía todas las cagadas de la Intendencia. Bueno, la respuesta es muy simple, estimados, escuchas. Porque pensó en los votos de Pablo Karam, para salir presidente. Entonces, me como un sapo, pero salgo presidente. Eso es lo que piensan los políticos en general. Por eso se abrazan con cualquier culebra, con cualquier delincuente disfrazado de político. Y por eso ahora van a acomodar a todos estos inútiles, cero voto, que andan dando vueltas, y que no lograron poner el culo en el Parlamento, y lo van a acomodar en los entes públicos, en las oficinas públicas, lo van a acomodar como directores, ganando buen sueldo, con choferes, con viáticos, viajando el exterior, andando por todos lados, con la guita nuestra, la guita nuestra, la que a nosotros nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, conseguir todos los días, y te la lleva, y te la lleva, cualquier empleado cobra, después, me descontaron tanto, me descontaron tanto, y después cuando uno se va a jubilar, se jubila con tres mangos, y pasa mal, y condenan a los uruguayos a una ancianidad, a una vejez, a una tercera edad, muertos de hambre, dependiendo de nuestros hijos, o amigos, o la limona de la gente, eso es lo que tiene que terminar, y la calle Pou, sigue teniendo oportunidades, de mostrar que realmente quiere cambiar, echando, a este intendente de Artigas, que ha sido, el abanderado, de los hechos de corrupción, de los hechos, de falta de honradez, de inmoralidad, como ahora lo confirma, una institución pública, que organizó todo esto, miró todo esto, y bajo la firma de Ricardo Gil, y Daniel Borrelli, hoy prácticamente, en forma lapidaria, lapidaria, se dicen lo que pasó verdaderamente, nos estamos yendo, nos estamos yendo, Mirta, ¿vas a saludar a la gente de tan lejos? Vení por acá, vení por acá, hoy no está Ramoncito, no nos trajimos a Ramoncito acá, pero tenemos música, ¿no? Música también hay, Mirta, ¿cómo estás? Buen día, buena onda a toda tu gente, bien, extrañamos a Ramoncito, pero que se tomó unas vacaciones, Ramoncito, así que, va a escucharnos así, a que le mandamos un abrazo, y pórtese bien Ramoncito, me mandó música para terminar, me mandó dos opciones, ¿qué hacemos? ¿me mandó la payada de la corrupción, o me mandó la del pueblo huevón, que nos caracteriza a la verdad de la milanesa? Y Ramoncito prefiere el pueblo huevón, sí, prefiere Ramoncito y la gente también, y yo también. Bueno, está pasando bien, todo bien, muy caro Brasil, ¿no? No, no, no es caro, caro nuestro país, ¿no? Qué caro, Uruguay, ¿no? Qué caro. No, demasiado, comparamos los precios para desayunar, para comer algo, y nada que ver, o sea, totalmente diferente a lo nuestro, una pena. Igualmente decirle a la gente que Brasil es más caro que Argentina, ¿no? Sí, ahora sí está más caro que Argentina. En relación a Uruguay siempre, ¿no? Está muy en cuenta, Argentina está muy barato ahora. Bueno, está lindo acá. Tu última intervención que fuiste durísima, y la gente ahí entendió verdaderamente quién es el que dice las cosas, que sos vos, no yo, que yo soy un nene de pecho al lado tuyo. Nada que ver vos, tenés una boquita que... Bueno, yo lo digo de otra manera, pero fuiste muy dura en el último programa, y recibiste muchas felicitaciones de mucha gente de él, El audio que mandó Rubén Sánchez no tiene... Estuvo bueno. Mirta, Mirta, mandó Rubén. Un abrazo grande para Rubén Sánchez. Pero mucha gente mandó que estaba contigo, en lo que opinaste, que fuiste muy dura, muy crítico, muy fuerte. ¿Lo dijiste caliente o es lo que pensás? No, yo viste que yo nunca me caliento, ¿no? No, conmigo sí está caliente. Contigo porque me sacás de quicio con tus bichos. No, de caliente no, es lo que realmente pienso, ¿no? Yo digo las cosas como las siento realmente y no ando tratando de cambiar, o sea, de figurar todo para quedar linda, quedar la buena, ¿no? Es lo que pienso. Si bien nosotros votamos en La Valleja, Manini Ríos se pidió ser el candidato único intendente de Montevideo. ¿Qué opinión te merece? Y que busque otra cosa para ser, ¿no? Si no va a ser todo un cuartel eso, no está bien, ¿no? Tampoco hay que pasarse para el otro lado. No, creo que no, que se busque otra cosa para ser. Bueno, y sea el senador, va a ser senador. ¿Y su esposa? Vos me buscas la lengua a mí, ¿no? ¿Y su esposa? Vos me buscas la lengua a mí, ¿no? La verdad, no, yo no tengo nada personal contra Irene Moreira, lo quiero aclarar, pero la verdad, yo pienso que es un desastre, esta mujer es un desastre, y que sea ministra, a mí me da primero risa, después rabia, después me vuelve a dar risa, porque la verdad, la verdad, es todo por arreglo político, no está preparada, por más abogada que sea, todo lo que quiera, y además tiene un pésimo antecedente de gestión, siendo Edil de Artigas, siendo la Edil que más faltó, no fue nunca, presentó dos proyectos en cinco años, viajó por todo el país, y cobró un millón de pesos de gasto de representación, sin representar a nadie. Eso para mí, para mí personalmente, la elimina de la posibilidad de ser nada, y si es senadora, es porque todos los que votaron, votaron a Manini, y Manini la acomodó en la lista en el tercer lugar, que no pensaban que iba a tener tres senadores, y los tuvo, o sea, sinceramente, Cabildo lo que hizo fue poner a Irene por todos lados, candidata a diputada en Artigas, candidata suplenta, fíjate Mirta, era primer suplenta de Manini al Senado, y tercera también al Senado, ¿hasta cuándo vamos a estar con esta ingeniería electoral de poniendo siempre los mismos, y al final, ni diputada en Artigas, ni Edil de Artigas, ni senadora de la República, a dedo la meten de ministra. Pero eso para que veas lo que es Manini, ¿no? Claro. Porque empieza por ahí, escuchame, es como que vos salgas, entonces en la política seas diputado, no sé, seas un cargo y me pongas a mí de primer lugar o a diputado, algo que no estoy capacitada. O suplente a mí, para que entre si yo me voy. Si yo no estoy capacitada. Empezá por mirar, a ver si la persona realmente puede llegar a ocupar un cargo, pero en la política cualquiera ocupa cualquier cargo, eso es lamentable, porque después estamos rodeados de gente que no está para cumplir las cosas que debe hacer, ¿no? Y así estamos. Y así, bueno, es así. Bueno, podemos ser un poquito más profundos y decir, ¿qué sabe Manini para ser senador? Porque una cosa es haber hecho la carrera militar y pongamos que hizo una carrera militar brillante. Pongamos que llegó a ser comandante, bueno, comandante se llega por política, ¿no? Porque te pone el político del ascenso, digamos, y después te elige para ser, el ascenso general lo hacen los políticos y te elige para ser comandante. Supongamos que es político, ¿no? Pero supongamos que es un brillante estudiante, un brillante militar, ¿eso te da a vos la posibilidad de tener el rótulo de un excelente senador de la República? Hay gente que con el, se terminó el recreo, o que Manini va a hacer un cuartel, como dijiste vos, o va a andar todo el mundo derechito. Ahora está diciendo que la intendencia con Manini no va a haber un papel en el suelo, en Montevideo, y que la basura al fin se va a levantar. O sea, hay más ignorancia del lado del pueblo, del lado del pueblo, que del lado de los políticos que se cagan de risa de todos nosotros. ¿Quién es Manini para postularse a intendente? Decir, yo quiero ser el candidato a intendente. ¿A quién le ganó? ¿Qué experiencia tiene de haber gestionado el hospital militar? Por favor, por favor, acá hay gente capacitada para ser intendente de Montevideo. Y alguien capacitado, yo voy a dar nombres porque me gusta dar nombres a mí, ¿no? Es Pedro Gordaberri. Pedro está capacitado por su experiencia política, su conocimiento político, por haber sido ministro, por haber sido senador tantos años y un excelente senador de la República de verdad. Y tiene todo para ser un excelente gestor, un excelente administrador porque el intendente es un gestionador, es un administrador de los bienes públicos, ¿no? Entonces ahora cualquiera, cualquiera, a los 10 minutos dice, soy otro, voy a dar otro nombre, voy a dar un blanco también, y se, voy a recibir 5.000 puteadas. ¿Saben quién está preparado, Mirta, para ser intendente de Montevideo? que se preparó, más toda la experiencia de 25, 30 años de político y ocupar cargos, es Jorge Gandini, Gandini estudió para la intendencia, conoce la intendencia, ahora cualquiera va a ser candidato de intendente, el otro día en polémica en el bar estaba el doctor Ojeda, a quien yo quiero mucho, tengo simpatía por él, la verdad, una vez solo la vi, pero tengo simpatía por él, pero ya, suena tu nombre para ser candidato de intendente de Montevideo, pero ¿quién es? ¿a quién le ganó? Un abogado que recién empieza en los penales y se está destacando. Un cargo tan importante habría que seleccionarlo muy bien, pero lo que pasa es que sos tan atrevido que te presentás, ¿no? Exactamente, ese es el atrevimiento político. Político, claro, uno tiene que darse cuenta las limitaciones de uno, donde uno puede llegar y donde no, pero es política. Y Patricia Madrid en la polémica en el bar lo dejó que crezca diciendo, sí, puede ser, vamos a ver, dijo Geda y lo mató. ¿Cuánto sale el boleto? le preguntó. Y no sabía. ¿Qué carajo vas a ver si nunca tomó un ómnibus? No sabe. Entonces, quieren ser y se lanzan y dejan la posibilidad que sea intendente y no saben un carajo. Por eso vuelvo a Gandini, Gandini estudió para eso. ¿Será santo de mi devoción o no Gandini? Pero se preparan, estudian, se asesoran, tienen gente al lado para tratar de hacer una buena gestión. Que la hagan o no, está después. Pero Manini que sabe. Va a tener que ir al Senado a probar que sabe algo o se puede destacar como senador primero. Primero, de militar a senador. No tiene un carajo a la vela. Es como que a Pedro Bordaberri lo pongan de comandante jefe del ejército. Es lo mismo, exactamente igual. No sabe un carajo. Así que, no sé, tenemos tantos deseos de cambiar, que se termine, la inseguridad, que no maten más gente, que no afanen, que no arrebaten, que se pueda vivir más tranquilo. Que vemos un uniforme y una gorra y decimos, este lo queremos porque va a poner orden. Va a poner orden. Bueno, primero que ponga orden en cabildo abierto y no sea Irene Moreira, Irene Moreira, Irene Moreira y no hay otro. Porque no aparece otro. No aparece otro. Irene para todos lados. Había que acomodarla a la señora en algún lado. Si no, no servía. Esto. Digamos las cosas como son. ¿Nos vamos? Totalmente. Bueno, nos estamos comunicando, ¿sí? Saludos a toda la gente. Arrancamos. Ramoncito, pórtese bien Ramoncito por ahí, que ya volvemos. ¿Y le ponemos la música cual, la de Ramoncito entonces para terminar? Sí, sí, esa es la que él prefiere siempre. Dale. Amigos, nos estamos reencontrando mañana con ganas, con entusiasmo, con pasión, pero especialmente con mucho coraje cuando les hemos hecho acá buenos días y buena onda. Hasta mañana. De las sardaladrones que viven aquí Elegimos un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación Mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul de donde sacan los fondos pagan a César Curú. Con razón no pasa nada, no prestamos atención sin escándalo del siglo lo olvidamos con un gol de la selección de fútbol para el mundial clasificado. Este es un gol de la selección de Fútbol